Bueno, quiero comenzar con Basti, porque estaba viendo una entrevista tuya hace mucho tiempo y te preguntaban, estabas en España, cuál era uno de tus sueños y decías que salir fuera de España, que uno de tus lugares favoritos en el mundo es Nueva York. ¿Se está cumpliendo entonces ese sueño con la internalización de Nash, no? Pues sí, hola, qué tal, buenas tardes. Y la verdad es que sí, la verdad es que para mí es un sueño hecho realidad el poder estar aquí promocionando nuestro nuevo disco Garabatos y bueno, encantado y es un placer. Compañera. Bueno, no los estoy escuchando lamentablemente, pero sí quiero hablar un poquito, chicos, bienvenidos acerca del disco que cuenta con numerosas variedades de estilos, aunque destacan temas que ya por ahí supe de amor y desamor. Y muchos de los mismos fueron escritos por ustedes mismos durante sus viajes específicamente por España. Háblenme un poquito de esa experiencia con relación a este álbum tan autobiográfico. Pues exactamente, nuestro disco se llama Garabatos, lo sacamos el año pasado y es nuestro primer disco por estas tierras. Tiene 15 temas y 8 de los temas están compuestos por nosotros. Y nada, es un disco con muchos temas maravillosos, sobre todo baladas pop. Y nada, que invitamos a todo el mundo que lo escuche y lo disfrute. ¿Cómo ven ustedes? Me imagino que ya se han enterado de lo que está pasando a nivel musical, sobre todo la música que está dirigida a las jovencitas. En Estados Unidos estamos viendo que ha llegado una nueva invasión de pop británico con One Direction, también vimos a The Wanted. Y no solo eso, sino por ejemplo, 98 Degrees, que es un grupo también masculino, ya un poco más viejo, como que va a volver a lanzar una nueva gira, los Backstreet Boys también están muy activos. ¿Eso es algo cíclico, ustedes creen que está pasando? Y ustedes también lo hicieron de pronto porque otros grupos tenían tanto éxito en Gran Bretaña como Take That o Westlife. Y en Estados Unidos, repito, los Backstreet Boys que quisieron ustedes también participar de ese concepto, de ese proyecto. Bueno, realmente nosotros en ningún momento pensamos en queremos ser una boy band o queremos ser como tal boy band. Sí que es verdad que el proyecto nació en este caso con cuatro chicos y nuestra música está un poco enfocada a ser un grupo vocal, en algo así. Nosotros estamos felices de que vuelva ese fenómeno porque si alguien nos ve como algo así y supuestamente tenemos cabida, pues para eso estamos aquí, estamos intentando conquistar Latinoamérica, conquistar Estados Unidos si nos dejan y promocionar nuestros garabatos. Y somos conscientes de que One Direction, de que muchísimos grupos están dando guerra. Bueno, aquí estaremos nosotros para intentar dar más o igual a la misma guerra que ellos. Bueno chicos, y el disco contiene además de este CD con las 15 canciones, un DVD que tengo entendido se titula Esa mitad de mí, en el que se muestra un lado mucho más íntimo de ustedes. Háblenme un poquito de ese regalo que incluye para todas sus fanáticas. Pues sí, así es, aparte de 15 temas que podrán escuchar este sábado aquí en Miami, en la sala The Place a las 9 de la noche, pues también tenemos un DVD que contiene 45 minutos de un documental de cómo se hizo el disco de garabatos, un poco cómo fue todo el proceso y también de cómo empezamos con el grupo de Nash. Aparte tiene el videoclip de nuestro sencillo que se llama En Medio de la Calle, que es el que estáis viendo de fondo en blanco y negro. Y la verdad es recomendar a todo el mundo que lo tenga el disco y aparte está de venta en iTunes, en Amazon y en Spotify. Bueno, Javi, ustedes comenzaron la agrupación. Son de diferentes partes de España, pero creo que todos vivían en Madrid y ahí se reúnen y dicen vamos a crear este grupo. En ese momento era un cuarteto, pero quería saber qué hacía cada uno de ustedes antes. Creo que todos están involucrados en lo que tiene que ver con el negocio de la música y sé que en tu caso, por ejemplo, una de tus películas favoritas, a mí me encanta el cine, es Moulin Rouge y que un sueño tuyo es llegar a ser un musical. Entonces cuéntanos un poco de lo que era antes de Nash cuando no existía de Nash. Pues yo desde los 15 años en este caso he estado estudiando interpretación musical. Como bien sabes, era un sueño. Justo hace dos añitos pude cumplirlo y estuve protagonizando un musical en homenaje a Michael Jackson y sí que es verdad que es algo que amo y que tanto mis compañeros como yo pues tenemos esa ilusión de seguir en el mundo de la música mucho tiempo, sea en el ámbito que sea. En este momento estamos en The Nash y el mundo de los musicales está de moda, nos llena muchísimo y es realmente para lo que hemos estudiado y en ese ámbito nos conocimos, en escuelas de Madrid. Y bueno, espero algún día. Mira, realmente mi sueño sería protagonizar una película musical como Moulin Rouge. Como Moulin Rouge, porque está muy bien. Ojalá se dé. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Ustedes están en Miami haciendo promoción del disco en varios medios de comunicación, estuve viéndolos en algunos y la verdad es que, pues los felicito. Me imagino que también tienen planeado hacer quizás lo mismo por Latinoamérica. Hablarnos un poquito de cuáles son los puntos que van a tocar en Venezuela, México, todos esos países que siempre están esperando, bueno, la música de ustedes. Por supuesto, ahora mismo estamos aquí en Miami. Como dijo mi compañero, este sábado estamos a las 9 de la noche en The Place y iremos también a varios países. Vamos a ir a Venezuela, iremos a República Dominicana, por supuesto también a México y espero que estemos mucho tiempo por estas tierras y que la gente le llegue nuestro disco a grabar. Basti, tengo la impresión de que tú eres el más callado, ¿no?, de todo el grupo. Sí, sí, no, sin duda. Yo soy el más serio. ¿El más serio o el más tímido? ¿Cómo es el asunto? Perfecto. ¿Cómo manejan ustedes el acoso de las mujeres, del público femenino o masculino también? No, 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 acoso. Acoso no hay, acoso no hay. Cariño, cariño. Es cariño, es cariño, nos quieren mucho. La verdad es que tenemos una suerte increíble de tener club de fans en 23 países que siempre nos apoyan y que nos siguen en nuestro Twitter, en arroba de Nacio Oficial y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, yo quería también preguntarles, el hecho de estar ahora comenzando una internacionalización, como lo dije al comienzo, ¿por qué es importante para un grupo español triunfar también en América? Como le llaman ustedes a Estados Unidos y también al continente. Hombre, es importante porque somos conscientes de que el mercado de Estados Unidos es un mercado muy grande. Hay muchísimos medios, también nos interesa mucho que hay muchísima cultura musical y para nosotros o para cualquier artista es un sueño, ¿no? Digamos que es la meca del cine y la meca para la música, yo creo que es la meca del mundo del arte en realidad. Cualquier pintor del mundo quiere exponer una galería de Nueva York, por ejemplo, no sé. Creo que es un sueño común de los artistas y una responsabilidad a la vez, porque cuando uno llega aquí es como una liga, ¿no? Siente que estamos en una liga superior y de hecho estamos nerviosos, estamos aquí ahora mismo y... Pero, ¿por qué están nerviosos? ¿Qué los pone nerviosos? Es que es diferente, por ejemplo, a que te entreviste alguien a estar en este tipo de conexiones que nos recuerda... Nosotros estuvimos en el Festival de Eurovisión hace ya unos años, en el 2007. Estábamos representando a España en Helsinki, en Finlandia, y también hacíamos estas conexiones con España, ¿no? Y nos recuerda un poco a esa época y hablar con una cámara es diferente, hablar con una persona, ¿no? Claro, claro. No, es una lástima que no estemos con ustedes, ¿no? Porque sería mucho mejor. Que nos lo digan nosotros dos. Habrá más oportunidades, espero. Chicos, díganlo nosotros dos que diariamente hacemos el programa Juan Carlos en Los Ángeles y yo en la ciudad de... A mí son pocas las oportunidades de poder estar juntos todos los días como lo hacemos el día de hoy. Así que entendemos perfectamente lo que es para ustedes el estar en esta comunicación digital. Pero muchas gracias por acompañarnos. No, yo tenía una pregunta. Ya nos toca despedirnos. No, adelante. No, yo tenía una pregunta, es para Miquel, que estaba también viendo que tú tienes secretos de belleza que es hidratarse los codos y que también te preocupa mucho la sonrisa, que estás todo el día cepillándote los dientes. Sí, la verdad es que, bueno, perteneciendo un poco a este mundo hay que cuidarse un poco la imagen, pero sí que tengo yo un poco de obsesión por los dientes. Ando todo el día con el cepillo de dientes en la mano. No lo recomiendo porque es posible que te desgaste los dientes. Claro, las encías. Yo lo hago. Es más, a mí un estilista que teníamos nosotros anteriormente me decía que una de las cosas que más se descuidan de los hombres son los codos. Porque nunca se hidratan. Nunca. Nunca se los ve. Entonces, desde entonces siempre intento hidratármelos, aunque muchas veces se me olvida. Oye, Miquel, ¿qué digo yo? Y si le cantamos aquí a toda la gente que nos está viendo un poquito de nuestra capela en medio de la calle, que van a ser un nápice de lo que van a poder ver este sábado en The Place. A ver, adelante. Darnos esta oportunidad. Así suena nuestro tema en medio de la calle. Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo, te abrace como yo. Te besé como yo, te besé como yo, en medio de la calle. Y ahora dímelo, ¿quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vale? No hay que decirlo como yo. Como yo. Muchas gracias a The Nash por acompañarnos hoy. Miquel, Basti, Javi, si van a Los Ángeles, me hacen una visita por allá también. Y mucha suerte que les vaya bien en esta promoción por Estados Unidos. Hacemos una pausa. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo para ustedes también y mucho éxito con la gira y con este nuevo disco. Y así es, compañera, nos vamos a una nueva pausa. Gracias. 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 Gracias.